Allá voy, una, dos y tres ¿Qué hacemos aquí? Ni idea, ¿y estos palos? Oye, vale, ¿por qué sirven, tío? Aún no sabemos para qué sirven estos palos Bueno, pues, ¿a mí qué vamos a hacer, chicos? No Vamos a hacer un muro indestructible con estos dos palos Vamos a coger todo este papel film y vamos a hacer un muro indestructible Algo que nunca nadie jamás sabe Pero, ¿para qué son los cascos? Pues para estamparse con tan muro indestructible No hace falta, no hace falta No tenemos a FIIs hoy aquí, así que nadie se va a lesionar Bueno, mira, aquí puse una cosa Si no me pasa nada A mí no me va a pasar nada No me pasa nada Vamos a hacer un muro indestructible con este Me tenéis que ayudar, ¿vale? Así que, quitar los cascos Que los cascos ya os diré para qué Y me voy a quemar las manos Allá va, que me quemo Vale, esto va a tomar... ¡Oh, qué bonito! Ya está, ya está Ya está, déjalo hasta un momento A ver, para, quito Ya está ¿Te miras? New level 619 ¡Funciona! ¡Funciona! ¡Ah, sí señor! ¿Qué te ha pasado? La idea funciona Entonces, vamos a darle cuerda, ¿no? Al asunto Vamos a darle papel film Papel film, no cuerda Cuando tenga 20 vueltas, quiero verte a misma velocidad Vale Esto va solo Ojo, que cada vuelta ¡Espera un momento! Vamos a ir bajando un poquito por aquí ¡Oh, Lala! Pero que lo vas a hacer ancho encima Sí, sí, sí Esto va a ser un muro indestructible Y lo vamos a poner a prueba, ¿eh? Tú márcame el ritmo Yo creo que esto, esto, esto va a molar, ¿eh? Esto va a molar Yo no digo nada, pero me gusta Espera un momento, para, para, para Aquí estamos, estamos trabajando dos Y hay cuatro mirando No, yo te estoy aguantando las llaves Mira, vamos a hacer una cosa Vamos a hacer una, vamos a hacer una cadena De papel film ¡Vamos! ¡Ahora sí! Pero que clase de brujería ¡No mola! ¡Vamos! ¡Uh! ¡Ay, Dios mío! Así sí, así sí mola Ahí está ¡Dios! ¡Qué guapo, Lio! Por el más fuerte Ahora por el medio Vamos a potenciar el medio Justo el medio Pues, que quiero ver, está en parte con esto ahora ¡Vale! Vamos a ver si es verdad que tiene tanta fuerza ¡Uff! Además, chicos, también tengo una sorpresa final en el vídeo En el que vamos a poner un muro real Y vamos a ver si es indestructible Ante Magi Man, ante las armas de Magi Man Así que vamos a ver cómo se construye esto súper rápido Y después, la sorpresa final Que os va a encantar muchísimo Así que, vamos allá Pero no sin antes, también deciros como siempre De que podéis reventar el botón de like Suscribiros sin estar suscritos Para no perderos ningún vídeo Muy importante Marcar la campanita Que en este modo YouTube te notifica de todos los vídeos Y no te pierdes ninguno Y también me podéis seguir en Facebook Que estoy haciendo directos todos los días Y ya que estamos, pues también en Instagram Y en Twitter Así que, vamos a seguir construyendo todo esto súper rápido Y lo ponemos a prueba ¡Let's go! Ya me he cansado, barra mareado Pues ya estaría Ya tenemos el mundo indestructible construido No, tal cual, o sea esto Vale, vamos a comenzar con un arma Primo de Wilson Este es Wilson No, es su primo Vamos a ver si una manzana resiste el muro indestructible Allá voy, ¿eh, chicos? Una, dos y tres Pues no A ver, dame un segundo Lo voy a intentar otra vez ¿Sabes que por un momento tenía miedo de que me rebotase en la cara? Yo también Pues no Una manzana no funciona Vamos con un arma un poco más alta, más elevada Un palo Un poco más grueso ¡Un palo! No, esto no Esto se rompe No, ¿ves que se rompe el palo? Un poco más grueso, tío ¿No te vale esto? Tampoco Esto es la varita de Harry Potter Más grueso ¿Este? ¡No, vete! ¡Glopia! ¡Ya! No, este es demasiado grueso No, este no me vale ¿Qué hace? ¿Qué hace? No, este es el yunque oficial de... ¡Que no! Estás pasado No te vale tampoco Tampoco Estás pasado No, tampoco me vale esto Un cuchillo de madera Tampoco Oh, quizás sí No, cuchillos de madera tampoco vale Este, bueno, este me vale Toma, aguanta esto Ahí va No, no ha valido Pues no Pues sí No Vaya Es que es el muro indestructible Se ha roto el... La cuerda de Thor Vamos a dejarnos de tonterías Y vamos a utilizar un arma De verdad Para algo indestructible Mi cabeza ¿Qué? 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 Se ha doblado con los palos Se está bajando Se está bajando Se ha doblado con los palos Se rompe Se ha doblado con los palos Tío Aguantar los palos Tensar Vale Allá voy Tira, tira, David Tira Se han roto los palos Pero no se ha roto el muro indestructible Solo Lo ha acariciado No le ha hecho nada Voy a necesitar un arma Un poco más poderosa Un rastrillo Ha llegado el arma más letal de todas El rastrillo Esto pincha pero no rompe No, no, pues no No funciona, no Vamos a utilizar Un hacha Vamos a ver Si lo puede soportar El muro indestructible Vamos allá 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 Te lo meto así Así sí que se rompe Mira Allá Mira Tengo con este Este, este Este es mi cuchillo Aquí tenemos al Mad Zombie ¿Qué? Ojo, chicos Allá voy Vamos a alejarnos de tonterías Y de muros indestructibles Que esto Lo corta Lo pincha Lo destroza Y aquí No ha pasado nada Un baile Esto realmente era solamente la introducción al vídeo Ahora Vamos a hacer El muro indestructible Ha chopado un bocadillo, tío Exacto La idea era reventar el muro de un cabezazo Así que ¿Dónde está el casco? Ahí está Aquí hay huellas de zapatos ¿Queda estar por aquí? ¿Spiderman? Es verdad Porque hay huellas de zapatos Y aquí está Es una pared, tío Te abro yo No, no, gracias Ah, es para allá Bueno, pues vamos a dejarnos de tonterías Y... Joder Lo vi Vamos a dejarnos de tonterías Compro vocal La A Vale Vamos a dejarnos de tonterías Y vamos a reventar el muro indestructible A ver si es verdad A ver si resiste Una cabeza de Magi Man Tal cual Allá voy Una Dos Y tres Madre mía Madre mía, tío Tío, muestra un montón de trocitos en la cara Ah Ah, que os dejo los ojos abiertos Ah Mis ojos Agua Un poquito No veo Solucionado Dios, me ha entrado virutillas de esas que cosas ¿Quieres un poco de agua? No ¿Seguro? ¿De verdad? No me lo da ¿Y tú? ¿Quieres agua? ¿Quieres agua? Yo te iba a echar agua Vale ¿Queréis algo alguno de los dos? No, ¿no? Vale Os juro que me han entrado un montón de virutillas en los ojos de lo que es la... Ah, me queda Ah, claro, disfrutame Ah Vamos a ver el muro, cómo ha quedado Porque, o sea, por favor Quiero una repetición de esto Acabo de reventar un muro Que era un muro, de verdad, ¿sabes? O sea, mira, flipa Era un muro Mira O sea, esto no se rompe ni de coña Y le metí un cabezazo que lo he reventado, tú Dios ¿Está viendo la cara? ¡Qué guapo, tío! Por favor, quiero ver la repetición en cámara lenta, por favor Vale, chicos Ahora vamos a hacer una cosa Venir Venir No, no Seguirme Vamos a hacer una cosa Porque esto va a ser para el segundo vídeo de Muro Indestructible Vamos a hacer un segundo vídeo de Muro Indestructible Mirad Venir Venir ¿Dónde vas? Tengo exactamente aquí ¿Qué coña, eh? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Que no ¿Qué es esto? Pues sí Son bloques de hormigón Vamos a hacer un Muro Indestructible de bloques de hormigón Y vamos a intentar destruirlo con todas las armas que me dejéis por los comentarios Si llegamos a más de... ¿150 mil? 150 mil para hacer un Muro Indestructible y destruirlo con armas que digan en los comentarios Por ejemplo Una espada de cartón O sea, lo que me digáis Una espada de gominolas Una espada de gominolas Esto, si te cae en un pie Se rompe el suelo que esté debajo de tu pie Para que os hagáis una idea Quiero que lleguemos a más de 150 mil likes Si queréis una segunda parte Así que lo vamos a dejar hasta aquí Espero que os haya gustado muchísimo Porque mirad Como hemos dejado todo eso O sea, mirad Esto ha sido mi cabeza Para que veáis La cabeza dura Tan dura que tengo Así que sin más 150 mil likes Si queréis que hagamos otra segunda parte de Muro Indestructible Los palos Los vamos a dejar aquí O no ¿Quién sabe? Depende de si llegamos a 150 mil likes Así que chicos Lo dicho Espero que os haya gustado muchísimo Un gran like Se agradece un montón Suscribiros Muy importante Para no perderos ningún vídeo Tienes que marcar la campanita De este modo Youtube te notifica de todos los vídeos Y no te pierdes ninguno Seguidme en las redes sociales también Twitter, Facebook, Instagram Para no perderos absolutamente detalles De nada alguno Y sin más Nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo Y hasta la próxima Adiós